...y en cualquier momento. Camarógrafos que corren para uno y otro lado. Me parece verlo a Gallito allá detrás de uno de los arcos, al Ruso detrás del otro. Recibimos a Newt Solboy de Rosario. Sala el campo de juego, la lepra. El flaco Schiavi comandando la fila. Y van derechito hacia donde está su gente, su público. Ya está uno de los grandes protagonistas de la tarde de Domingo, aquí en Rosario. La sacaron para Formica, acá va el gato Formica. ¡Ah, golazo! ¡Gol! 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 ¡A la Juve! ¡Le rompió el arco Formica, 21 del primer tiempo! Hacía falta un gol para que se abra el partido. ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué lo parió! ¡Gana Juve! ¡1 a 0! ¡Sí, gato! ¡Sí, vámonos Formica! Formica es la figura de este equipo rojinegro. Recibió la pelota unos metros más adelante de la mitad de la cancha. Allí, solito, libre, sin marca y sacó un remate bárbaro que se mete allá arriba. No tomó por sorpresa el tiro a Brown, pero no tomarlo por sorpresa. Podría haber evitado el arquero este remate. Un golazo tremendo del conductor de Newbers Old Boys que le da justicia al resultado. Porque Newbers hasta acá ha sido mejor que Rosario Central. ¡Gracias! ¡Gracias!